Dice que desaparecen cientos de actas de contratos públicos por una actualización tecnológica. Atención a esta noticia que ha desaparecido cientos de contratos o de actas de contratos públicos por una actualización tecnológica. Tenemos al otro lado de Sky al señor Gabriel Araujo. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches Jesús Ángel y mis dos buenos amigos, los dos María, Luis María y Javier María. Qué grandes. Don Gabriel, el otro día denunciamos el escándalo de las adjudicaciones del tema de loterías del Estado y curiosamente después de hacer esa denuncia desaparecen todas las actas de las adjudicaciones que se hicieron. Cuéntenos. Pues en efecto, como usted bien dice, Jesús, esto es lo que ha pasado a partir de nuestra denuncia del martes pasado, en la cual en su programa recordará que hemos sacado. No solamente esas licitaciones amañadas hacia gente colocada a dedo, digamos, eran sobre todo familiares, gente que, bueno, quitaron un delegado y ponen a la hija, por ejemplo. Sobre todo atraídos por esa ingente cantidad de dinero público con la cual se subvencionan esas delegaciones provinciales de loterías del Estado. 25 millones de euros al año reciben esas delegaciones, ¿no? Así que, bueno, es un dinero muy jugoso. Están colocando a los suyos, evidentemente. Y lo que ha pasado es que la reacción de María Jesús Montero ha sido remover absolutamente toda la web de contratación del Estado. También, por supuesto, con mucho que ver también con el caso Coldo de Mascarillas, que ahí también tenemos a los abogados que están en esta cuestión, porque también había muchas dirigencias que pedían esas copias. Vamos a ponerle, vamos a poner, como lo han quitado, tenemos las imágenes, a ver si nos la ponen en pantalla, las imágenes. Ahí tenemos el resumen de la licitación. Y como dice ver documentos, pinchamos en ver documentos, ¿qué es lo que sale? Pongan el siguiente documento. No sale absolutamente nada. Claro, lo han quitado. Ahí lo tienen, lo han quitado. Pinchamos de nuevo y ¿qué es lo que le va a salir? Ahí tenemos más documentos, volvemos a pinchar y miren lo que sale, amigos. El gobierno de transparencia, el gobierno de la verdad absoluta, ¿cómo tapa todo, señor Araujo? ¿Qué opina de esto? Pues que ha sido en 48 horas de sacar nosotros la noticia esta, Jesús, además, aportando, como estamos viendo, el resumen de esas licitaciones con ese dinero, incluso con las fechas, porque han removido del 2022, del 2023 también. Es decir, absolutamente todas, todas las licitaciones. La cuestión es, bueno, a ver si conservan esas licitaciones una vez reactiven la web. Dicen ellos que por una cuestión tecnológica, nosotros, por supuestísimo, tenemos absolutamente copia de todo. Hemos bajado absolutamente todo el expediente íntegro y está aportado en la querella, porque esto ya está judicializado. Está presentada la querella por medio de manos limpias en el juzgado de Plaza de Castilla. Así que veremos cuando sea turnada, pues cuando se libren esas oportunas diligencias. Pues bueno, si no están, pues vamos a tener que nosotros aportar físicamente esas copias que hemos bajado antes de que María Jesús Montero quiera borrar rastro de este importante caso de corrupción. Que nuevamente hemos sido los primeros, Jesús, y le adelanto que este caso sí que va a dar mucho que hablar, porque estamos hablando de muchísimo dinero, casi 360 millones de euros. Una cantidad muy, muy, muy significativa en el cual está implicado no solamente en María Jesús Montero, sino su mano derecha, Jesús Huerta, que era su compañero dentro de la Junta Andalucía. Y es un señor que es el director de Lotería del Estado y que cobra la nada despreciable cifra de 20 mil euros mensuales. Mensuales se lleva este individuo por estar en Lotería del Estado. Y ya para terminar, tengan cuenta también que ha habido una publicación de hace un par de semanas vinculando un rastro de dinero negro que no se puede, que ha perdido Hacienda precisamente a través de Lotería del Estado. Así que la pregunta es, ¿por qué están colocando a sus acólitos ahí o a sus compinches para después, a lo mejor, bueno, con esto que estamos hablando de los 100 mil euros de albisa y tal, a lo mejor se pudiera estar blanqueando ahí con el tema de los billetes de Lotería una ingente cantidad de dinero? O sea que este puede ser un caso muy, muy importante de corrupción, ¿eh, Jesús? Pues Gabriel, mira, vamos a poner ahora mismo lo que dice la página, a ver si no lo ponen en pantalla, lo que dice la página, porque ahí lo dice, dice servicio interrumpido. Justo cuando se está investigando la corrupción, María José Montero da la orden y dice servicio interrumpido, no sea que nos vayan a pillar. Señor Araujo, ¿qué opina usted? Bueno, como la web electoral, esto me suena muchísimo, evidentemente, se cae la web, ahí empiezan a hacer su magia y esto ya, bueno, nos tenemos que tomar un poquito de broma, pero vamos, ya les pillamos en todas sus tácticas, que son las mismas, son, es una táctica grosera, es una forma de corrupción grosera, digamos, ¿no? Pero bueno, esperemos que sigamos adelante con esta denuncia, que esta querida prospere, que se siente el banquillo también a María Jesús Montero y sobre todo a Jesús Huerta, a su compinche, y que vean y que realmente confiesen por qué otorgan a dedo estas contratas que, reitero, entregan a dedo contratas que no cumplen con la licitación. Por ejemplo, en el caso de Sevilla, la localidad de la ciudad de María Jesús Montero pedían 175 metros cuadrados de local y se han presentado con un almacén de 65 metros cuadrados y han ganado la licitación. O sea, eso, ¿qué explicación puede tener esto, no? Es decir, que es algo realmente muy grosero esta adjudicación a dedo de esas delegaciones provinciales de loterías del Estado. Pues señor Araujo, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo Rojo, reciba un fuerte abrazo. Igualmente, y felicidades a Ferraz que ha cumplido sus 333 días hoy. He tenido el placer de estar ahí con los patriotas y un fuerte abrazo a todos esos valientes y por muchos más. Felicidades a los héroes de Ferraz, que nunca sabremos valorar el esfuerzo que están haciendo por nuestra nación. Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.